¡Ajá! Aquí estamos donde una persona creativa, mi pana parraga, parraga usted, ¿no? Mi pana, vea, ven acá parrita, parraga, a ver, ¿cuál es su arte aquí? ¿Qué es lo que te hace? Aquí yo hago es llanta, mueble de llanta, como usted ve, cantidad de variedades diferentes, forrado y forrado, natural. ¿Mueble de llanta cómo es? Un mueble de llanta, las forras, o las pintas, así como que está aquí pintada, forrada. ¿Esta es una llanta? Dos llantas pintadas, esta es el modelo pintado. ¿Ah, de serio? Sí, es pintado, hay llantas forradas. A ver, acá parraga, vente por acá parraga. Pasa ya, camarógrafo, allá pasa. ¿Y cómo así se inventó usted? Ya, 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 almueble, almueble. Este me dio, fue mi hermano que lo sacó y yo como tapizo hago muebles, hicimos la locura de borrar muebles. ¿Y cómo te ha ido? Bien, muy bien, tengo pedido, tengo pedido en la calle porque tengo ahorita que hacer acá 12 muebles, 12 llantas en una hostelería para calceta. Abre serio, ¿y cuánto vale un huequito de esas? Sí, según este vale 35, los pequeños, ese de allá vale 80, el doble, porque hay que cortar esto, la mamá. A ver, mire, 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 esto hay que resaltar aquí de un maestro portovencio. A ver, mire, si lo has dejado, si lo has dejado y abrázame. Claro, mire, aquí mi pana. Ese, mire, es un hombre, un hombre pila, como hombre borrado, según la calidad de tela, porque tela es barata, tela más cara, esa tela es más cara, es cuerina. Esa cuerina es más cara, vale 9 dólares al metro, esta te vale 5 dólares al metro, según la calidad de tela te va cobrando. Estamos ubicados en la calle Reales Tamarindo y calle Nueva, número de teléfono es 0980, 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 1836. Oye, el siguiente, mire, todo esto es a base de llantas. Sí, todo a base de llantas, todo. Sí, pero lo felicito, maestro Párraga. Sí, Párraga, sí. ¿Estás casado soltero? Casado. Mánden un besito a su esposa. Ay, no, porque me pega después. Es más nación, mandarín.